Hay una buena cantidad de materiales, así que ya en forma rápida ya lo vamos a desarrollar. Y que a tu anueche, ñajenduja, ya, ya. Muy bien. Perfecto. ¿Cómo no? Muy bien. Asalto a un local de supermercado Stock 24 Horas en el barrio, le digo con precisión, en el cuarto barrio de Luque, sobre la calle Felipe González y General Díaz. Según un informe policial, entre dos se bajaron de un vehículo, de un Toyota Corolla, denunciado como robado en la comisaría cuarta acá de Asunción. ¿Por qué digo esto? Porque ya ellos miraron el circuito cerrado, no podían sacar porque tienen que esperar al gerente, pero ya observaron que llegaron en un vehículo, armas de fuego, ingresaron, redujeron a los dos empleados que estaban en el local y se llevaron unos tres millones y piquito de guaraníes. ¿En supermercados tarde o noche se suelen tener por ventanilla nomás o este se abre la puerta? Todos se abren, todos, todos, todos se abren por la puerta, se atiende. Entra y sale la gente. Claro, entra y sale, porque si no el producto que vos querés no vas a buscar, vas a tener que hacer un pedido al presidente. No, porque al comienzo tenía una ventanilla y era medio arriesgado para el cliente. A puerta abierta, a puerta abierta. Eso nosotros podemos corroborar porque en cada, bajamos en varios lugares. Perfecto, vamos a escuchar al subcomisario Julio Bogado. Se mencionaron que llegaron al lugar dos personas desconocidas simulando ser clientes y una vez dentro del local exigieron la entrega de la recaudación de la noche, sería, que contenía en la caja. ¿Cuánto se habla de monto según la denuncia? Y monto a confirmar aproximadamente 3 millones de guaraníes. ¿Millones de guaraníes? ¿En qué llegaron estos subcomisarios? Las personas, los supuestos autores llegaron a bordo de un vehículo Toyota Corolla, color gris, denunciado como hurtado en la comisaría de Cuarta Asunción. ¿Exhibieron armas de fuego? Supuestamente decidieron armas de fuego intimidando a las víctimas. ¿Llegaron a golpear? No, no, no. No llegaron a eso. ¿No llegaron a eso? No, no. Probablemente un conductor, salen de 3 entre 4 millones. Presumimos que el conductor se quedó en el vehículo.